¿Cómo compones? ¿Cómo es la composición? Depende, depende de mi estado de ánimo, de la motivación. Antes tenía un método, ¿no? Pero ya con el tiempo ya me he ido tranquilizando más. Tengo menos disposición para la creación y más para el canto. Me cuido más para cantar ya que para componer. Me gusta más la confrontación ya con el público que otra cosa. Y eso es lo que más busco. El vivo, digamos. Me meto en cada rincón increíble por ahí, por el mundo, a cantar, cada pueblecito, cada ciudad. Lo mismo estoy un día en París o en Londres, que estoy en un pueblecito desconocido por ahí. Y esas cosas me encantan. Me encanta. Es lo que más hago, más que crear. Ya he perdido un poco el hábito de crear. De andar con el cuadernito. Claro, tengo canciones ahí como para seguir cantando años. Es un repertorio. Ayer, por ejemplo, puse un repertorio casi todo de canciones inéditas y el público no las había escuchado. Por cierto, las recibió muy bien. Pero tengo, tengo todavía para cantar años. Claro, sin componer. Sí. Así como estamos, estamos bien. Sí. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. ¿Y hay alguna canción que vos quieras particularmente de tu repertorio tan enorme? Hay cosas que canto con mucho amor, como ya ves, y yo sigo pensando en ti. Para vivir. Para vivir. Y otras cosas menos conocidas que la gente no supone que existen. El breve espacio que no estás, tremenda esa canción. El breve también. Qué linda es. Hay una que me da mucho gusto ahora cantar, que se la hice a mi compañera, que se llama Matinal, que es muy linda. Sí. Me da mucho gusto cantarla. Claro. La disfruto. Y eso se lo traslado al público y gusta mucho la canción. Es nueva, novísima. Ah, reciente. ¿Y sentís diferencias de los públicos? O sea, ¿hay un público distinto en Buenos Aires? En absoluto. En absoluto. Por lo menos basado en mi experiencia. Te digo que todos los públicos son iguales. Tienen la misma sencillez, la misma sentido de captación de las ideas, de las palabras. Se produce la misma magia de interconexión entre nosotros. Todos, 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 todos los públicos. He ido público donde, por ejemplo, ha habido como 200 kilómetros en el interior de un país, un pueblecito. Sí. Y este sentido es la misma reacción que en el Olimpia de París. Claro. Por ejemplo, ¿no? O en el Lincoln Center de Nueva York. Exactamente. Igual. Yo no sé cuándo me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi yo ver, vi gente correr y no estabas tú. Te voy a preguntar por el público de los Estados Unidos. ¿Cómo es ese público? ¿Cómo te trata? El público muy bien. Un público mezclado, por supuesto. Muy latino. No es solamente norteamericano. Es muy latino. En su mayoría son latinos. Y no solamente cubanos, sino gente de América Latina en general. Muchos mexicanos, Centroamérica, Suramérica. ¿Qué va a verme? Es una cultura que te interesa. Igual sucede en Europa. Cuando voy, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Noruega y estuvimos en Suecia. Que hay muchos latinoamericanos. Y en unas salas enormes, llenísimas, pero llenos de público latinoamericano. Claro, todos los exiliados. Y demás, ¿no? Sí. ¿Te interesa la música norteamericana actual? ¿Te gusta? Sí, cómo no. Yo soy... He sido siempre amante. Desde que me hice profesional de la música, he sido muy seguidor del jazz. Y por otro lado, la música barroca. Son los dos géneros que a mí me vuelven loco. Y siempre estoy escuchando jazz. Trato de estar al día en todo lo que sucede. ¿Y hay buena música clásica en Cuba? ¿Se escucha mucho? Se toca, sí. ¿Cómo no? No, es que hay unas escuelas muy buenas. Buenísimas, musicales. Hay unas escuelas muy buenas. Sí, 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 sí. Hay unas escuelas a nivel provincial, nacional. Y después hay escuelas superiores de música a un nivel extraordinario. Y se forma mucha gente buena ahí. Músicos hay buenos en Cuba. Sí. Muchísimos. Sin duda. Muchísimos. Y no se cansan de salir. Es una fuente inagotable. ¿Y del jazz quién es tu? Se toca mucho jazz en Cuba. Tú, 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 así, admirados del jazz clásico norteamericano. Bueno, el jazz clásico, imagínate tú, Kei Yarra, Chicorea. Pero fundamentalmente he seguido mucho el trabajo de Kei Yarra. Kei Yarra. Winton Marsali, que por cierto, es amigo mío, nos conocemos. Y, en fin, no tengo un intérprete determinado, sino que me gusta oír jazz en general. Fue un buen ejecutante y hay muchos, hay millones. Déjame demostrar que diez noviembres purifican el alma y el deseo que al abrazarte a un mi cuerpo tiemble. Relajado en paz, me duerma luego. ¿Cómo fue la experiencia de querido Pablo? ¿Cómo te sentiste con querido Pablo? Muy bien. Eso no lo organicé yo, lo organizó Víctor Manuel. Víctor Manuel lo organizó. Fue una idea de él. Me llamó a la vano y me dijo, Pablo, ¿qué te parece esta idea? Digo, bueno, me parece excelente, pero si tú lo organizas, porque yo no tengo vergüenza para organizarlo. Echar un homenaje a mí mismo. Claro. Y entonces, no, no, yo te lo digo porque sé que va a funcionar, pero quería consultártelo. Yo lo organizo todo. Digo, bueno, perfecto. Y enseguida, a los tres días, me avisó. Dice, mira, ya están de acuerdo ya, vente cantantes en cantar contigo y hacerte un homenaje de lo más lindo. Y la verdad que fue precioso. Él lo organizó todo. Él fue el productor, buscó a las reglistas y organizó las distintas grabaciones en distintos países. Sí. Y todo fue muy lindo. Fue una experiencia preciosa. Lujos, ¿no? Mucho lujo. Sí. Darte mucho lujo. Y el poema de Julio, de Julio Cortázar, ¿no? De Julio Cortázar. Yo tengo un hermano. Sí. Que en Palma, perfecto ahí con la canción. Conocí a Julio. Fuimos amigos. Julio, igual que yo, le gustaba mucho la canción... Ya ves, yo sigo pensando en ti. Y le gustó tanto que hubo que mandársela acá a París, a los dos días de haberla conocido y se volvió loco. Inclusive hice un poema después con esa canción. Y cada vez que iba a Cuba, nos veíamos. Qué linda persona. Él me hablaba a mí de música y yo le hablaba de sus cuentos. De aquel cuento El Perseguidor, que a mí me arrebató durante un tiempo porque hice un cuento basado en... Charlie Parker. En Charlie Parker, que fue una maravilla. Sí. Qué lindo eso que te da la profesión, ¿no? De conocer gente que admirás. Sí, sí, sí. Eso es realmente lindo, ¿no? Bueno, que me pasa a mí en este momento, así que te agradezco muchísimo. Sé que nos ha dado bien y que te hayas venido hasta acá. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.